Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un día más a este canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Nelu y en el día de hoy quiero darte la bienvenida a este canal. Te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí debajo y que atives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video, que le des like a este video si te gusta y que lo compartas para que así YouTube me posicione un poco más y muchas más personas lleguen a este canal a conocerme. En el día de hoy, como leyeron en el título, vamos a hablar acerca de las tendencias navideñas para este nuevo año 2022. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para esta Navidad que se avecina en esta nueva temporada que a mí me encanta, ya yo tengo por aquí una camisita de Navidad. Esta es nueva, no es la misma del año pasado. Es muy parecida, pero no es igual. Voy a estar desempolvando también las del año pasado porque las uso exclusivamente en Navidad para estos videos que les traigo a ustedes. Dios mediante, después de este video vamos a comenzar a hacer las manualidades. Gracias a Dios ya me siento un poco mejor, ya me puedo sentar como les comuniqué por mi pestañita de comunidad. En Navidad, recientemente tuve una cirugía, pero gracias a Dios ya me estoy recuperando satisfactoriamente. Han pasado ya 8 o 9 días después de la operación y ya por lo menos me puedo sentar a grabarles este video. Entonces hoy vamos a estar hablando de las tendencias de Navidad 2022, de todo lo que se viene, los colores, estilos, moda, el diseño de árboles y todo lo que es decoración navideña. Para comenzar quiero decirles que vamos a hablar acerca de los colores. Vamos a comenzar con el color del año que ha sido catalogado como el color lila, como el color del año por Pantone. Y ahora también en Navidad lo vamos a ver. Son colores que no son muy típicos para la Navidad ni para el resto de ocasiones, más que todo como para primavera. Pero hay personas que les gustan mis amores y entre gustos no hay disgustos. Por aquí les voy a estar mostrando imágenes de todas las decoraciones lindas que pueden encontrar en este color para las que les guste. Es un color que predomina este año, un color súper lindo que va muy bien con el blanco, con árboles nevados, con el plateado y se ve muy muy lindo. Otro color que predominará este año y que también ha estado en tendencia el año pasado y el año antes pasado es el verde pino o el verde natural. Ese color que conocemos como el color natural de los árboles de Navidad. Es un color que está predominando y que va a predominar en esta Navidad súper lindo con decoraciones en tendencias. El año pasado yo estuve decorando en ese color, en verde con dorado y de verdad que me encantó. Creo que este año voy a estar usando la misma decoración en caso tal de que pueda decorar. No sé si vaya a estar en esta casa o ya me haya mudado a mi casa propia. Pero creo que voy a estar usando la misma decoración del año pasado, no lo sé. Otros colores que también predominarán en esta Navidad son el dorado, el blanco y el plateado. Son tres colores súper básicos que creo yo que siempre están y que nunca pasan de moda, que siempre están en tendencia. Son decoraciones súper lindas. Puedes decorar blanco con dorado o blanco con plateado o blanco dorado y plateado. Y de verdad que se ve súper súper bonito. Por aquí les voy a estar insertando todas las imágenes para que ustedes tengan ideas de cómo pueden decorar si así lo desean. Yo estoy entre el color del verde esmeralda del año pasado, del verde pino o de esta decoración blanca con dorado que me parece súper linda. En el tema de las decoraciones minimalistas, como todo este estilo nórdico, japandi, que son estos estilos que están también muy en tendencia, boho, vintage, como ustedes quieran llamarle. Son estilos que van muy de la mano en el tema de la decoración y se van a estar usando todos los que son fibras naturales. Va a predominar mucho la madera, el yute, el fique, árboles artesanales, chamizos. No sé si saben cuáles son los chamizos, que son estas ramas secas que encontramos de pronto en un bosque, en zonas verdes y que las cortamos. Y luego las decoramos en casa con pequeñas esferas, con luces. También están muy predominantes en todo este estilo nórdico, en el estilo escandinavo, en el estilo japandi. Se ven súper, súper lindos. También están muy en tendencia los árboles artesanales, como estos pinitos en madera o en luces para espacios pequeños o para personas minimalistas que les gusta decorar, pero que no tienen de pronto el espacio necesario para poder hacerlo con todas las cosas que se requieren, con tantas decoraciones. Entonces, estos arbolitos son súper útiles. Los pueden hacer en la pared o los pueden colocar en una esquina, en un rincón. Son súper útiles y súper lindos. Aquí en el canal yo les enseñé a hacer varios. Les voy a dejar esos videos aquí en la cajita de descripción para que los vean si de pronto quieren hacer arbolitos para decorar esta Navidad así, en ese estilo. Otra tendencia que estuvo el año pasado pero que no marcó tanto, yo tuve la oportunidad de ver varias decoraciones así y me encanta. Yo creo que también voy a estar usando ese tipo de decoración porque ustedes saben que yo no soy para nada minimalista. Yo no soy una persona minimalista. A mí entre más decoración tenga el árbol y más frondoso y más tupido y más luces y más brillo, me encanta. Respeto a quien le gustan los árboles sencillos, pero a mí me gusta que tengan muchas, muchas, muchas cosas. Y una de estas tendencias son las tendencias con esferas gigantes. Cuando les digo gigantes, son gigantes. Les voy a estar insertando imágenes por aquí para que ustedes sepan a lo que me refiero. De verdad que es una tendencia que no es para todo el mundo, pero que es una tendencia que a quien le gusta se ve súper elegante, súper linda, imponente, diferente. Y a mí de verdad que me encanta con esferas grandes, con regalos grandes, con accesorios para el árbol de Navidad súper grandes. Otra tendencia que también está marcando y que también tuve la oportunidad de ver el año pasado varias imágenes en Instagram es la decoración con árboles de Navidad de diferentes tamaños. Es decir, que en un solo lugar, puede ser en una esquina o en el lugar donde tú coloques el árbol, coloque dos más, ya sea uno grande y dos pequeños a los lados o uno grande, uno mediano y uno pequeño. Está muy en tendencia a decorar con varios árboles de Navidad. También les voy a estar insertando fotos por aquí para que ustedes vean qué hermosos se ven. Son tendencias pues para espacios mucho más grandes. Puede ser para una casa mucho más grande o para centros comerciales o para restaurantes o para lugares donde se realicen diferentes tipos de eventos que casi siempre se decoran así. Y para el lobby de un edificio se ven súper, súper lindos esta tendencia. Estarán súper dominantes los árboles nevados. Los árboles nevados se ven súper bonitos. De verdad que sí, le dan un cambio total y están también súper en tendencia. Esta tendencia ha venido marcando hace mucho tiempo. Hay un estilo en decoración navideña que es decoración blanca o decoración nevada. Así se le dice porque toda la decoración es como tipo nieve con los árboles nevados, todo blanco, muñequitos de nieve y así. Y de verdad que es una tendencia que también es súper bonita y que este año también estará súper, súper marcada para esta Navidad 2022. En cuanto a los materiales se va a estar usando todo lo que es fibra natural, madera, fique, chamizos como les dije con anterioridad. Está muy marcada. Ustedes saben que durante todo este año esta tendencia de la madera y del estilo así como europeo ha estado marcando las tendencias en decoración. Bueno, en esta Navidad también va a estar súper marcada todo lo que son bases de madera, canastos para el pie de árbol. Como tipo macetas para introducir el árbol de Navidad también está en tendencia. También están en tendencia los árboles naturales. Decoración de árboles con árboles naturales, pero es un poco más minimalista para los que les gusta este estilo minimalista. También se ven súper lindos. Bueno, la verdad es que es una época que a mí me emociona un montón. Este video ha sido un poco informativo en el día de hoy para mostrarles un poquito de las tendencias que se vienen, que están marcando, que es lo que se está como moviendo en todo este tema de la decoración. Déjenme saber en los comentarios aquí debajo si les gusta la Navidad, si van a decorar, qué color van a usar. Yo todavía no me he decidido en qué color usar, pero ya estoy pensando, estoy mirando a ver qué cositas tengo allí, a ver qué puedo utilizar del año pasado. Que no, el año pasado yo compré muchas cosas doradas también, entonces estoy entre esos colores, entre el dorado, blanco y plateado y un pop de color que puede ser el mismo verde que usé el año pasado. Agregándole otras cositas, pero aún no lo sé. Por ahora, esto ha sido todo por el video de hoy, mis amores. Yo espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, compartirlo, denle un like, que eso me ayuda un montón. Las leo en los comentarios y esperen pronto videítos de manualidades con nuevas manualidades en tendencias para decorar. Ustedes saben que yo todos los años siempre hago manualidades que son las que voy a usar en mi decoración. Entonces estoy planificando en eso, decidiendo qué color voy a usar para comenzar a trabajar en las manualidades. Y como les digo, ahora que ya me sienta un poco mejor, que pueda estar un poco más de pie para poder trabajar, todo eso se los estaré compartiendo por aquí, por el canal. Las invito a que se suscriban a mi nuevo canal de vlogs, me consiguen como Nelu Vlogs. Por allá les estoy compartiendo todos los avances de mi casa propia. Decidí sacarlos de aquí, chicas, porque YouTube no sabía como que en qué lugar posicionarme, porque el canal tenía muchos tipos de videos, decoración, manualidades. Estaba subiendo esos vlogs, entonces eso le estaba afectando un poco al canal y por eso decidí abrir un nuevo canal que se llama Nelu Vlogs. Te exhorto a que me sigas por allá para que no te pierdas ninguno de los avances de la obra y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.